Antes de empezar con este video, quiero mandarle un enorme saludo a Billy Garch, a Baka, a Lubuka, a Mr. Music, a Kahva, a Lionel, a Jampool y a Mewis. Un enorme saludo a los miembros del canal. ¡Waah, bro! No, no quiero terminar la partida, eh. ¡Aliado abatido! No, no quiero terminar la partida, no quiero terminar la partida, eh. El frío terminará dominando. ¡Waah, waah, 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 waah! No, no quiero terminar la partida, bro. ¡Esperate, esperate! Bro, bro, se me... A ver, a ver, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, bro. ¡Rispió ya! Tú puedes, bro, déjalo ir. ¡No, no quiero, bro! A ver. Eh, 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 eh. ¡No, no quiero terminar la partida, es él, eh! Mientras estés adentro no pasa nada. Cuando se dé la aplicación ya no puedes entrar. ¡Uy, Yanti no está aquí, de verdad, eh! ¡Waah, qué fuerte, eh! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, eh! ¡Es en paz! ¡Osesinaste a un enemigo! A ver. Sí, 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 sí. ¡Qué fuerte, eh! ¡No hay rival para la nieve! ¡Enemigo abatido! ¡Mielo y nieve! ¡Osesinaste a un enemigo! ¡Waah, waah, waah! Bro, es normal que sienta un nudo en la garganta, bro. ¿No? Esto sí que te dolerá. ¡Aliado abatido! ¡El hielo y la nieve son mis fortalezas! ¡Racha de asesinatos! ¡Enemigo abatido! ¡Dominio! ¡No, no, 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 no me quiere salir del juego, eh! ¡Waah! ¡Hielo y nieve! ¡No hay rival para la nieve! ¡Aliado abatido! ¡Waah, qué fuerte, bro, eh! ¡Racha de asesinatos enemigos! ¡Enemigo abatido! ¡Qué fuerte, bro, eh! ¡Congelaré todo! ¡Aliado abatido! ¡Está frío como la muerte! ¡Qué fuerte, eh! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Parece como si despertara de un sueño! ¡Asesinato triple enemigo! ¡Hielo y nieve! ¡El hielo y la nieve son mis fortalezas! ¡Asesinaste a un enemigo! ¡Qué fuerte, eh! ¡Asesinato cuádruple enemigo! ¡Enemigo abatido! ¡Aliado abatido! ¡Ojo, pentaquiles! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Aliado abatido! ¡Derrota! ¡A ver, todavía deja, eh! ¡Todavía deja, eh! ¿Me salgo? ¿Me salgo? ¿Me salgo? A ver, deja todavía, ¿no? Vale, hay noticias aquí, eh Lo voy a mostrar Gracias, Vampy, eh ¡Ay, no puedo guardarlo! ¡Qué fe! A ver, a ver cómo muestro esto, eh Sin que se filtre nada Que no quiero que se filtre No, perdón, esto no es Aquí está, aquí está Vampy me acaba de mandar la foto, eh Eh, acá Vale Eh, acá No, perdón Acá ¡Oye, cómo se ve esto! Bien, bien feo, eh Acá Ok, ok Aquí está Básicamente lo que está mostrando Vampy, eh ¿Qué es esto, eh? Agradecemos a todos nuestros leales jugadores Por quedarse con nosotros hasta el final Sin embargo, todo tiene un fin Por lo que anunciamos oficialmente Que Champions Legion cerrará a sus servidores Además, todos sus servicios De nueva cuenta Pero esto ya salió, ¿no? Va, qué fuerte, eh Pues, pues, pues No sé qué hacer, eh O sea, literalmente estoy A ver, aquí hay gente en partida todavía, eh Oh, de verdad, macho A ver, voy a intentarlo Discúlpame, eh A ver Vamos, vamos A ver Oh, qué fuerte, eh O sea Ya se robó, eh O sea Ah, qué fuerte, bro, eh Ya, ya Y Andy, bro, qué pasó con Andy Wow, bro Pues dale Pues, pues, pues Hijo mío Eh, eh Todo, todo, todo Tiene un final A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Buah, qué fuerte, eh Buah, qué fuerte, eh Vamos a quebrar Bueno, qué pasó con Andy Bueno, qué pasó con Andy Vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle Bien, eh Ok, ok No pasa nada Oh, es que, es que Sí, sí Sí llega, eh Sí llega Sí, 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 sí Joder, verdad, eh Además en la vida Hubiese pensado que Que un juego, bro Es llegara, eh Bueno, sí, sí, sí Joder, es verdad No pensé que iba a llorar Te lo juro, eh A ver, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Tranquilo Es que, ojo Es normal O sea, yo le cogí Bastante cariño el juego Oye, ¿qué pasó con Andy? Ya por curiosidad, ¿sabes? A ver A ver, hijo mío No pasa nada Don't worry Esto no, espérate A ver A ver, hijo mío Creo que Andy se le fue A internet, eh Sí, sí Creo que sí, eh ¿Andy está en directo? Sí No, no Andy se le fue Mira, qué mala suerte Andy, de verdad, eh O sea, hay que tener Mucha mala suerte Para que Andy se le vaya A internet justo ahora, eh Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Hay que tener Mucha mala suerte, bro Para que Andy se le vaya Justo a internet ahora, ¿no? Uh, qué mala suerte, bro Pues vale, pues vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada A ver, ya Ya estoy calmado Ya estoy calmado Discúlpame, en serio De verdad, eh Pido, pido Pido, pido Pido un millón de disculpas, bro, eh De verdad Pido un millón de disculpas Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está A ver A ver Vamos a dedicarles Unas bonitas palabras Y ya lo que Mira, ya lo quitaron De la Play Store Pues vale, chicos Ok, ok Ok Eh, eh, eh Un juego Que, que Presta, presta Un juego que literalmente Me ayudó bastante En emprender básicamente Lo que me gusta Gracias al juego Y gracias a la bonita comunidad Que pude formar con él Eh, 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 eh Estoy Básicamente No estoy Tampoco es que esté tan alto Que digamos, ¿sabes? Pero Tengo lo que tengo actualmente Así que de verdad Lo agradezco inmensamente Creo que jamás voy a saldar La deuda Que tengo básicamente Con el mismo Pero bueno Esto no es un fin Como se dice Sino el comienzo De algo más Así que bueno Se vienen muchas cosas nuevas Hay que seguir dándole Y va a ver si en un futuro Tal vez nos sorprende el juego Como tal Yo creo que estaría bien ¿Verdad? Si Si en un futuro Este Eh, eh, eh El juego regresa Pues Será espectacular No te voy a mentir Ahora de momento Disfrutar De, 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 de De los mods En otros juegos Con las skins De los personajes Que he visto uno que otro Como lo mencioné antes Y sí Sí Eh, estuvimos No desde el comienzo Me hubiese gustado la verdad Pero hasta el final Estuvimos, eh Estuvimos hasta el final Y, y Qué grande O sea Lo vuelvo a repetir Eh, estoy tan contento De haberlo jugado Y, y jamás voy a poder pagar Lo que, lo que el juego Hizo por mí La verdad Aunque quieras, quieras, quieras o no El juego me ayudó bastante Así que nice Le damos una despedida Como se debe Y, hasta pronto Champions League Bro